Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprezarás tú o Dios. El hombre debe ser vaciado del yo antes que pueda ser en el sentido más pleno un creyente en Jesús. Cuando se renuncia al yo, entonces el Señor puede hacer del hombre una criatura nueva. Los sobres nuevos pueden contener el vino nuevo. El amor de Cristo animará al creyente con vida nueva. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe se manifestará el carácter de Cristo.